Y más poderosas que nunca, estrellas de amor Lo presentía que un día me ibas a dejar Y ese momento se ha llegado, pues soy de aparatas de mi lado Y aunque parezca imposible, lo debo aceptar No es tu culpa, sé que mereces ser feliz Y aunque luché para que aquí lo fueras, no pude hacer que tú me quisieras Comprendo que tienes razón para irte de mí Amor, que te vaya bien Y que seas feliz donde quiera que estés Sábelo desde ahora Que aunque no estés conmigo Te deseo lo mejor, adiós, adiós mi amor Y si acaso en tu camino Necesitas de un amigo No te olvides que aquí estoy Y hasta el mero paso te desculpa Como quisiera decir que para mí este adiós No me ha dolido en absoluto Pero mi cielo se vistió de lujo Muere al marcharte tu su mayor ilusión Amor, que te vaya bien Y que seas feliz donde quiera que estés Sábelo desde ahora Y aunque no estés conmigo Te deseo lo mejor, adiós, adiós mi amor Y si acaso en tu camino Necesitas de un amigo No te olvides que aquí estoy Amor 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 Amor